Y esta propiedad, la que sigue, la propiedad 6, pues esta sí es mucho más impresionante, ubicada en el 1524 Island, una isla, Boulevard Unidad 13, comprada en el 2014 en 4.400.000 dólares. Esta propiedad, y se está viendo unas imágenes, es como un penthouse o una casa que le llaman townhouse. Tiene un valor de compra, esto de compra, 4.400.000 dólares en el 2014. Seis recámaras, esta propiedad tiene seis recámaras, siete baños, construida en el 2006. Ahí si se fijan, todos los que viven ahí, todos los que viven ahí, tienen un yate. O sea, estamos hablando ya de un nivel, pues ya un nivel muy, muy otro nivel. No sé cuál es la palabra para decir esto. Es otro nivel, sencillamente. Esto es otro nivel, opulencia, opulencia y opulencia. Tiene siete mil pies cuadrados de construcción, siete mil pies cuadrados solo de construcción. Ahora sí, como dice Bob Dan, esa casa, ni Obama. Así es, Bob Dan, esa casa, ni Obama. Y costó, les repito, cuatro millones, cuatrocientos mil dólares. Y aquí lo que me impresionó es esto, esa foto. Ahí no están estacionando coches, sino que tienen el embarcadero, cada casita. Aquí se ve un yate, dos yates, tres yates, cuatro, cinco. Y ahí un pequeño, otra pequeña embarcación. La que está en el círculo, o la que está ahí marcada, esa es la de García Luna y cómplices. Y ahí que ven, afuerita, ahí, enfrentito, un yate. Esa es la magnitud de corrupción, de despilfarro. No en el siglo XIX, no en el siglo, inicios del siglo XX, sino en época de gobiernos. Y aquí hay que hacer énfasis, gobiernos de quién, quién era el presidente. Y para quién trabajó este funcionario, Genaro García Luna. Para un señor de nombre, Felipe Calderón Hinojosa. Este es el secretario de seis años en el gobierno panista, gobierno panista de Felipe Calderón. Ahí está esta propiedad que hoy el gobierno, a través de la UIF, busca recuperar, ya sea la propiedad o el activo, es decir, el dinero. Impresionante. Esta es impresionante para mí, esta propiedad. Que ahora sí, como dicen, ni Obama. Y no estamos hablando que es la única propiedad. Aquí es la única propiedad. No habría justificación para que este señor García Luna y sus socios pudieran darse este estilo de vida. Pero estamos hablando de que la UIF busca recuperar, ¿cuántas propiedades? 19. Una de estas, que me llama mucho la atención, es esta. Ahí están algunas imágenes. Tan solo para que se dé una idea de la magnitud, de lo ostentoso, de lo costoso, de otro nivel, de impuesto al predial, solo de impuesto al predial, nada más, nada más impuesto al predial. 55.000 dólares, solo de impuesto predial. Esto aquí no es de costo de nada más, sino de impuesto predial 55.000 dólares. ¿Cuántos 55.000 dólares? Si tomamos el tipo de cambio aproximado de 20 pesos, tan solo de predial, por esta propiedad, es 1.100.000 pesos. O sea, es una locura. Entonces, esta es la propiedad número 6. Pero aún hay más.